Mirar sin ver, oír sin sentir nada Soñar despierto sin precisar que Vagar flotante en un inmenso océano De imprecisos recuerdos por nacer Llevar la mente hacia un punto lejano Dejar sus cuitas donde nadie ve Y así sentir que sea poder el alma De algo que estuvo cerca y que no pudo ser Y así sentir que sea poder el alma De algo que estuvo cerca y que no pudo ser Cual cuentas de un rosario Se deslizan las horas En los dedos de acero de un reloj de pared Y en la oración del tiempo La luz ya se hizo sombra Ya hay sombra en los recuerdos que sin querer Porque así las vibraciones de suaves campanadas Aconsejaron mi algún triste atardecer Calmar mis ambiciones, donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño a quien puede ofender Calmar mis ambiciones, donar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño a quien puede ofender Mirar sin ver, huir sin sentir nada Soñar despierto sin precisar ¿Qué? Vagar flotante en un inmenso océano De imprecisos recuerdos por nacer Llevar la mente hacia un punto lejano Dejar sus cuitas donde nadie ve Y así sentir que sea poder el alma De algo que estuvo cerca y que no pudo ser Y así sentir que sea poder el alma De algo que estuvo cerca y que no pudo ser ¿Cuál cuentas de un rosario? Se deslizan las horas En los dedos de acero de un reloj de pared Y en la oración del tiempo La luz ya se hizo sombra Ya hay sombra en los recuerdos que sin querer porqué Así las vibraciones De suaves campanadas Aconsejaron mi algo un triste atardecer Calmar mis ambiciones Sonar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño ¿A quién puede ofender? Calmar mis ambiciones Sonar sin pedir nada Soñar que al fin un sueño ¿A quién puede ofender? ¿A quién puede ofender?